Música Música Mientras el lucho grondino sigue de cumple en cumple con Agustín Antequera nos fuimos a cancha de ciclón Racing, allí estuvimos. ¿Cómo le fue? Bien. Lindo partido. ¿Lo recibieron bien? Ni una coca, ni una guita. ¿Qué pasó, Turki, Gomila? Nada, pero mate, mate, matecito. Un día bastante caluroso, nos tuvimos que tomar unos mates, más calor todavía, pero fue un buen triunfo para el lagunero. Caluroso para jugar también, porque ya creo que es el último fin de semana de 3 y media, parece que van a empezar a pasar a las 4 los partidos, no sé, creo que. Estaba bastante pesado. Y a partir de ahora también tendrían que empezar a rever que si se hacen 15-30, que los árbitros tengan la delicadeza de parar el partido para poder tomar agua. El que quiera parar, puede parar. ¿Cómo se aguantó el tanque 45 minutos? Muy bien. Sin más y menos de agua. Vamos a mirar la sorpresa ahora. Colón, que ganó el lagunero 3 a 0 y se salvó del descenso. Desde hace 40 años compartimos la mesa con nuestra gran familia de consumidores. Takurán, el sabor del fiambre casero. Sí señor, está salvado. Porque arrancó el clausura muy comprometido. No quieren decir demasiado. Este era un partido interesante porque se daba esto, un equipo que arrancó peleando el promedio abajo de todo y terminó a lo largo de todo este torneo como escolta con un Colón que viene muy desinflado, que viene de mitad de tabla para abajo y que pareciera que no hay posibilidad de pegar una buena remontada. Sobre todo en este partido donde no tenía a dos de sus figuras, uno su marcador central y después al 10 del equipo Leandro Zavala, que podían llegar a marcar una diferencia en este partido. Se vio un Colón sin sorpresas. Sí. Y por el otro... A mí hay un jugador de Colón que dos partidos los vi. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Quién es? Me falta pulir. No sé si tiene 17, 18 o cuántos años tiene. Y me va a decir, mirá que está trazado. Le falta trabajo. Le falta además crecimiento físico porque no es de esos nueve que se enganchen, que se arreglen, que se vayan a ganar de guapo. Tiene mucha... me parece que tiene velocidad, tiene buena gambeta, es Tobias Pisec. Es muy bueno. Me parece que es un jugador para trabajar, insisto, para trabajar. Además de Tobias, para mí Enzo y Bondeto son dos jugadores que yo los veo muy diferentes. Bueno, eso es otra clase. Enzo es ese tipo de jugadores que van para adelante, que te tiran la pelotada y te corren. Es más un extremo por izquierda o un volante por izquierda, que también resulta muy interesante, con mucho sacrificio físico, distintas características, pero la verdad que para mí podrían tener minutos al menos... Aquí viene el gol. El gol de pescador, señores, hay que estar con la caña en el área, 39 pirulos, está impecable. ¿Qué pasó en el festejo, Hugo? A veces se trata de caer en el momento indicado. En el momento justo en el lugar. Y así fue. ¿Algún dedito de más? Ahí está. No, no. Tiki. Un rebote que... Este es de Maxi Franco, ¿no? Sí, Maxi Franco. ¿Cómo está pagando con goles, Maxi? No, es tremendo. Cinco, seis. Viene siendo el goleador del equipo, al menos. Sí. Figura en lo que ha sido Ciclón, que se encontró con una joya. Sí. No soy de reclamar mucho, al aire, digo al aire. ¿Quién quiere agarrar un porcentaje de la ciudad de Franco? No, quiero... Me están debiendo unos choripanes. Ah. Me están debiendo... Y como yo sé que la gente de Ciclón va a ver esto... Sí, vamos a ir, vamos a ir a comer. ¿Cómo vamos a ir? Yo también. Se enganchó. Se enganchó, amigo. Volás el gol del pescador y se enganchó el pescado por acá, me parece, también. Erick Mouret, el segundo. Buen partido también de Erick Mouret. Estaba atallando en toda la mitad de la cancha. Este gol número 5, que ya le había hecho un gol a Colón, desde afuera del área, con Newell's. Fica justo la pelota, Erick Mouret. Cuando Newell's lo dirigía a Diego Rodríguez, en cancha de Colón. Uno de los jugadores que tiene buen pie, buen trato con la pelota, realmente cuando se hace de ella, marca la diferencia, sobre todo en las pelotas paradas. Mientras tanto, Colón intentó probar, la realidad es que en los últimos metros le cuesta, no tiene sorpresa, más allá de algún momento donde Tobias Pisec tuvo la posibilidad de, al menos, empardar este partido. La realidad es que tuvo muy, muy lejos del arco rival durante todo lo que fue el partido. Y el último gol, que fue el que cierra, este ya fue la frutilla del postre para lo que es el triunfo lagunero, el gol de Lucas Rodríguez, que fue también muy festejado, también por ser un jugador joven, también surgido del club. Sí, buen partido de Lucas Rodríguez que entró en el segundo tiempo y la verdad que se mostró como un jugador interesante. ¿Saca chapa de candidato, ciclón? No. ¿Por qué no? Para mí, de esta zona, el candidato es Juventud Unida por lejos. Sí, está bien. Juventud Unida va a pasar a la próxima instancia. Se está probando el saco. De acuerdo en eso. Ese sería el primero, pero en segundo lugar puede ser y aparte ten en cuenta que quedaría, podría llegar a quedar como el segundo mejor clasificado, esperaría en cuartos a quien podría llegar a ser su próximo rival. Claro. Le queda la perla y le queda Juventud Unida. Sí, le quedan duros. Dos partidos complicados. Sobre todo el último. Dos partidos complicados. Bueno, Charly García, habló Carlito García con Agustín Antequera. Esto dijo el técnico de Ciclón Racing. Caño 14 te espera con el servicio más eficiente y a la vista. 50 años de experiencia en escapes y cambio de aceite y filtro. Marcial Candioti, 3737. Sabíamos en liga lo que es Colón y trabajamos en función de eso. Y bueno, nos encontramos con un resultado un poco más abultado, pero fue duro. Nos llevó todo el primer tiempo tratar de encontrar el gol y bueno, una vez que lo hicimos, logramos tener un poco más de tranquilidad y ahí aparecieron un poco más los espacios. ¿La tranquilidad qué es lo que se les da a los jugadores de experiencia, lo que están viendo en cancha? No, la tranquilidad en el fútbol es muy difícil de encontrar. Estos son momentos, sin duda. El grupo está firme, está fuerte, tiene muchísima confianza, salió de un pozo muy difícil, el cual nos tocó asumir y con compromiso y mucho trabajo logramos mentalizarlos. Estamos trabajando mucho psicológicamente para poder llevar los partidos adelante y poder tener hasta la última jugada de lucha para lograr el objetivo que es la permanencia de Ciclón en primera. Logran abrir en varias ocasiones los resultados gracias a pelotas paradas, centros, pelotas aéreas. ¿Es parte de la fortaleza que también tiene Ciclón? Sí, sí, sí. Abrimos de una pelota parada, pero de un rebote que está atento el 9 para empujar. Es un conjunto de todos. La fortaleza la vamos encontrando a través del trabajo y de la tranquilidad para poder llevar adelante un partido cuidando el 0, es lo que le había dicho. En cualquier momento íbamos a convertir y bueno, se dio y nos dio la posibilidad de estar tranquilos y ampliar la diferencia. Comenzaron este torneo con la idea de sumar puntos para alejarse de la zona del descenso, sin embargo hoy están también peleando el torneo. ¿Eso es algo que los sorprendió en este torneo de clausura? Sí, el trámite o el formato de este torneo te da esa posibilidad. Nos tocó pasarla mal en el torneo pasado, en las últimas fechas. Lo que yo siempre rescato es que nosotros en ningún momento perdimos con aquellos que eran rivales directos por la permanencia y nos hicimos firmes, fuimos puliendo y fuimos construyendo jugadores. Tenemos chicos de 16 años dentro del plantel y gente de experiencia y eso nos hace a que hoy por hoy estemos en la lucha de un torneo en la cima de la tabla, ahí debajo de juventud, pero con el objetivo primordial que era salvar la categoría y hoy ya creo que dimos un paso gigante hacia ese objetivo y esto es mérito de todos, de todos los jugadores, por sobre todo, de toda la gente que acompañó, que está al pie del cañón, de la familia de los jugadores, que es lo más importante, que estuvieron en las malas y hoy tienen la posibilidad de disfrutar de las buenas. ¿Con qué grupo humano te encontrás en ciclón y qué tan importante es eso para luego reflejarse en los resultados? Mirá, la primera que le voy a decir, pero me remito al comienzo. Más de uno me dijo vos estás loco agarrando ciclón y el cuerpo técnico pensó siempre en positivo y en trabajar. Teníamos fe, lo habíamos visto, son un grupo humano excepcional, tienen una contracción al trabajo impresionante, muy buenos pibes, en inferiores se viene construyendo y eso nos lleva a que hoy por hoy tengamos este momento y hay que disfrutarlo. Eric Mouret, ¿también? Vamos a escuchar la palabra de una de las figuras y uno de los goleadores que tiene Lagunera. Partido duro, como siempre se presentan los chicos de Colón, mucha preparación, ellos quizá se preparan todos los días para vivir de esto, pero bueno, nosotros con nuestras armas las supimos aprovechar y golpear cuando era necesario. ¿Con qué marcaron la diferencia para poder quedarse con estos puntos? Y la diferencia por ahí la tenemos nosotros quizá un poco más de antigüedad, así por decir, los jugadores un poquito más de experiencia, donde te marcan el ritmo y después, como te digo, golpear justo cuando es necesario. ¿Este fue el partido que ustedes imaginaban? ¿Salieron las cosas de acuerdo a lo planeado? Sí, lo planeamos toda la semana, venimos entrenando muy bien, se charló mucho, mucho en la semana, sobre este partido. Nuestro principal objetivo es sacar la mayor cantidad de puntos y hoy, por hoy, no está dando fruto. Le quedan dos partidos que también son muy duros y que necesitan esos puntos para también alejarse del promedio, porque miran ambas tablas, ¿no es así? Claro, lo principal, nuestro objetivo es sacar la mayor cantidad de puntos y siempre miramos la de abajo. Lo de arriba después viene solo y no pensamos mucho en lo de arriba, siempre mantenemos nuestro objetivo, que es mantenerlo en categoría y después lo que venga, vendrá. ¿Cuáles son las sensaciones durante este momento del campeonato? ¿Se ven con chances de poder seguir sumando? Y sí, las chances y las ganas siempre se mantienen ahí intactas, donde uno va ganando y se va ilusionando cada vez un poquito más, pero bueno, siempre mantenemos los pies sobre la tierra y eso, los profes nos ayudan mucho a tranquilizarnos, a mantenernos unidos, tranquilos, sin pensar en todo lo que puede llegar a venir. Ahí está, Erick Mouret, nos vamos a despedir con esta plaquita, que tiene la tabla de colocaciones, mañana vamos a repasar el ascenso, tenemos dos partidos más para ver para mañana, Juventud Unida 21, Ciclón 18 a 3 puntos y un partido menos, después viene Nobleza, Newell con 13 y 10 para Combo, Gimnasia y Unión, con empatar, Ciclón, la fecha que viene, ya está adentro, ya está adentro, como mejor segundo, zona 2, San Justino perdió 16, Colón de San Justo también perdió con Ateneo, 14, 11 para el Buenere, que se acercó, atención, 9 para el Quillado, 8 para Ateneo, La Flore, La Salle y Guadalupe, todo muy parejo, parejo para abajo, todo parejo.